Las manos de Fermín giran y él también giran a más vueltas Pobrecito Fermín quiere ser feliz, gira y da más vueltas Y en él nos pisioneará agua, sol y pan y un ave que guarde su nombre Y en él nos piso de morir y antes de callar el ave vendrá Y desde el mar lo llevará hasta la mar Hoy tus sueños Fermín saben hacer rir, giran y dan vueltas Hoy tu tristeza al sol quieres ser real, aunque no lo creas Y en el hospicio le darán agua, sol y pan y un ave que guarde su nombre Y en el hospicio le dirán pronto ha de morir la noche y será su final Y el ave aquel lo llevará Fermín se fue a la vida, no sé cuándo vendrá Sfaita 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 Gracias por ver el video.